hola bienvenidos a un nuevo vídeo de creados compasión en esta ocasión vamos con un reciclaje muy creativo sólo vamos a necesitar dos latas de conservas y cintas pues y tapes de van gogh si os gusta la idea quedaos a ver el vídeo comenzamos lo primero cuando decoramos latas es lavarlas bien retirar la posible grasa que le quede e incluso pasar un algodón con alcohol para limpiar bien y yo lo siguiente que hago es quitar esta rebaba para no cortarnos es con una velatas normal y corriente y es muy sencillito enganchamos y retiramos y esto ya ha dejado un borde perfecto a continuación para cualquier lata sería limpiar con alcohol y darle una mano de imprimación yo tengo esta para metales que lo que hace es que el óxido no salga hacia afuera pero si no tenéis en casa podéis darle gesso y si lo que nos preocupa es que la pintura no pegue podemos utilizar pinturas chalqui a la tiza le damos la imprimación y la dejamos secar voy a utilizar una pequeña lata esto me va a servir para guardar pequeñas piezas voy a dar la misma imprimación metálica para que después de decorarlo no se estropee y lo mismo de antes con una esponjita le doy tanto por dentro como por fuera y la dejamos secar ya se ha secado la mano de imprimación y ahora lo que voy a hacer es darle una mano de pintura en este caso efecto tiza en color magnolia es un blanco roto voy a cubrir bien la base si con una mano no fuera suficiente le daría dos la parte interior la voy a forrar y no haría falta le hemos dado la imprimación para que el metal no se oxide no porque se vaya a ver el interior le daremos una mano por dentro y por fuera y lo dejaremos secar si recordáis el haul que hicimos en enero yo había comprado un montón de washi tapes y entre ellos uno con motivos de van gogh como creo que el tamaño de estos cuatro motivos encaja a la perfección para la lata grande y lo voy a utilizar además para meter pinturas de colores y poder decorar mis dibujos este washi tape le va que ni pintado para empezar alinearé la noche estrellada en la parte superior e iremos pegando con cuidado todo alrededor hasta llegar al final doblo un poquito hacia atrás por donde tengo que cortar para no pasarme pero tampoco quedarme corta y a esa altura corto y mirad encaja perfectamente pues vamos a por el siguiente y en este caso la cinta se abre al revés de nuevo alineo y tengo mucho cuidado de no dejar ningún trocito en blanco y pegarlo justo a la altura en la que termina el otro y al llegar aquí exactamente lo mismo marcaremos levantaremos un poquito y por esa marca recortamos y pegamos vamos con el siguiente el siguiente que voy a colocar es este en la parte de abajo y voy a dejar la parte intermedia para colocar los distintos cuadros de van gogh vosotros podéis utilizar los washi tapes que tengáis en casa o más os gusten para encajar los distintos cuadros lo único que tengo que hacer es colocar de la misma manera al ras la imagen bajar y marcar un poquito por donde tengo que cortar de acuerdo si veo que me voy a equivocar un poco corto un poquito de más y después ajustó yo creo que aquí debo ajustar un pelín encaja perfectamente y ya tengo en esta zona un cuadro de van gogh colocado vamos con el siguiente otra opción es medir el hueco que queremos rellenar 4,8 4,9 aproximadamente y coger nuestra cinta medir esa distancia y cortar y después probablemente ajustar y así iremos colocando los distintos cuadros de van gogh y así es como ha quedado este bonito portalápices vamos ahora con la parte pequeña y para el pequeñín voy a utilizar las tres cintas que quedaban del paquete mirad qué bonita ha quedado esta lata nos falta rematarla pero por lo demás está preciosa primero le voy a dar una mano de barniz a todo para que las cintas de washi tape se fijen bien y como estas láminas son mates el barniz que voy a dar también es mate con este tono de azul voy a hacerle un pequeño sombreado en los bordes si os gusta lo que estáis viendo podéis regalarme un dedito arriba os invito a que os suscribáis al canal es totalmente gratuito y si sois de los habituales por aquí muchísimas gracias podéis activar todas las notificaciones dándole a la campanita de esa manera os llegará un mensaje cada cada vez que suba un nuevo vídeo mientras se va secando en las capas de barniz que le hemos dado las latas he recortado una base como el culete de nuestra lata mirad vale y otra como la lata pequeña que es esta y a la vez he hecho una base con dos cartones de lo que son la base grande y la base pequeña porque van a ir unidas las dos partes la he forrado con goma eva en un tono gris clarito no sé si se aprecia y queda perfecto la parte interior lo mismo cortamos un círculo que es la base yo la tengo aquí cortada y un rectángulo que es la parte que por la parte interior es la altura de nuestro bote menos en la tapita que le vamos a poner de goma eva por el contorno de nuestro bote por dentro y lo pegamos todo evidentemente bueno pues ahora ya sólo nos queda como ya esto se ha secado y está bien pegado pegarlo a nuestra base para que tenga mayor sustento y pegar los dos lados juntos yo lo voy a hacer con silicona caliente con el trocito de cartón yo también lo cortado en goma eva para reforzar y entonces pegaré una base a la otra con silicona caliente y ahora por la parte del cartón pegamos nuestros dos envases y la goma eva hacia abajo lo pegaremos por la línea lateral el uno al otro así y luego a la base para estos bordes un trocito de cuerda como yo no tenía en color azul lo que he hecho ha sido teñirla con pintura aguada del tono en el que hemos matizado los bordes y de nuevo con una gotita de silicona caliente forro la parte de abajo para tapar la goma eva que acabamos de poner y el trocito de cartón ya sólo nos queda ir metiendo todo el material que queremos tener a mano en nuestro portalápices una goma unos clips molones por si los necesitamos en nuestros dibujos un sacapuntas imprescindible y las pinturas que utilicemos para colorear yo creo que nos ha quedado un portalápices súper apañado muy acorde con la temática de nuestro washi tape cuadros e imágenes de van Gogh yo estoy muy contenta con el resultado es súper alegre y muy sencillito de hacer espero que os haya gustado la idea de hoy podréis realizarla con los materiales que tengáis en casa todas las cintas washi tapes que hemos ido recopilando si sois amantes de los bullet journal y de lo que se trata es de crear un bonito accesorio de escritorio nos vemos la semana que viene con nuevas y creativas ideas chao chao chao